¡Suscríbete al canal! Me equivoqué, me equivoqué porque no sabía que Marti tenía puesta su cuenta en mi compu. Ese era el tema. Estuvo bien, estuvo bien, le hice bien. Hay que saber admitirlo. Che, voy a hacer un instante. ¿Me salió? ¿Qué? ¿Qué, amigo? Ah, no, yo le voy a hacer un instante. Sí, que haga algo. Dormilón. Hola, people. Me salió bien, me salió bien la jugada. Ahora voy a hacer un instante. Cagando a Marti. La cagué, la cagué. ¿Te levantás ahí? Gente, estamos en stream. Prendimos en mi canal. Perro 1, perro 2. Pásense. No, ¿qué le pasó a las historias de Instagram? ¿Qué? ¿Viste qué pasa si grabás video? ¿Viste lo que hice, Lu? ¿Qué? Prendí en el canal de Marti. Ah, sí, boludo. De tal vez. Suele pasar. Todos prendemos en cualquier canal. El otro día prendí en el de CL también, boludo. ¿Cuándo prendes en el mío? Y te vendría bien, ¿no? Que prendan el tuyo. Che, tengo los pies allá haciendo unas instalaciones en la casa. Tengo un par de perros dando vuelta. Pero bueno. Bueno. Prendimos. Prendimos cerrando un poquito el feriado. Este lunes caluroso. Cuéntenme cómo estuvo su fin de semana largo. Yo me enteré el domingo que el lunes era feriado. Y la subí. No se dan una idea de cómo la subí. Hablando de subí. Subí video a YouTube. Si está el comando video ahí en el chat. Me la sube. Si pueden poner el comando video. Subí video de el mejor jugador de bowling de la historia que soy yo. Y mostrando un poquito lo que... Ahí está. Ahí está. El mejor jugador de bowling. Me encanta. Me encanta el comando. Acabo también de ver tu video. Perfecto. Y si no lo viste, esperás a que termine el stream y lo ves. Hoy no es feriado. Hoy es feriado. ¿Cómo que no? Feriado a puente, ¿no es hoy? No me diga que falta el laburo y no me di cuenta. Sele no está. Sele recién mañana aparece. Recién mañana aparece Sele. Que empieza la semana, gente. Yo subí video hoy para no pisar a Sele. Que mañana empieza la semana. Acá que subo la historia. Rama mucho pelo. Bueno. Es verdad. No vino el barber. Miren lo que es esto. No vino el barber. No vino el barber este finde. Pero el viernes. Para el viernes arreglamos. Sí, sí. Mucho hair. Mucho hair. Y puente no es porque es lunes. ¿Cómo que no? O sea, el lunes es el... No, no. Pero a ver. Me están complicando. ¿Es feriado o no? Es feriado. Y listo. Cierran que es feriado. El vegano y los pibes están acá. Miren. Son una toma en general. Estamos optimizando la 105. Con la pantalla verde. Para poder brindarles un contenido de calidad. Córtense en vivo. No tenemos máquinas. Uy, ¿qué es? Monté como lorto. Cambiaron del sábado al lunes. ¿Y cómo tiene que ser? No me gusta. No me gusta. No me gusta. A ver. La cara, boludo. ¿Tenés como un lado de esto? Acá. Es el día de la soberanía. Y si juegan al FASMO. Tranquilos. Los que nos quieren ver viciar. Tranquilos. 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 Ya se van a dar un par de cosas. Dijiste eso. Ya la verdad. Me mirá donde estamos. Rama, como que últimamente te quedo acá de canal al prender. Pero ¿sabés qué es? ¿Sabés qué pasa? Todos acá en la casa usan mi computadora para prender. Entonces, yo entro a UBS. Pongo a iniciar transmisión. Y tengo una cuenta que no es mía. Entonces prendo este. Y lo traigo y prendí en el de CL también. Pero bueno. La jugué de marketing. Uy, uy. Che, ¿y si pongo algo ahora ya? Ya me voy a iniciar. A ver. ¿Cómo hacemos esto, Nico? ¿Lo podés hacer en stream? El tema es que ahora lo que tengo que hacer igual es encontrar. ¿Quién llamo? Tienes que encontrar el verde exacto. ¿Tienes eso? Ay, qué tipo. Verde vegano. Vamos, vale. En tu otro mes. Es como que cortás ambiente. Se puede re-tapar. A ver. ¿Qué onda? La gente. Mira. ¿Cómo es? Van down te dice. Verde pickle rate. Mira. ¿Dónde está el tema de filtros? ¿Agregar es? Hay filtros. Para el último. Filtros. Más. Compresor. Ok. A ver. No recuerdo. Dame. Me miramos un segundo. Un tutorial y te... Buah. No. A lo de Luli no fuimos. No fuimos. Vamos. Vamos a tratar de ir si hay otra función. Pero no pudimos ir. ¿Cómo se trata el espíritu vegano? Es que sí. Todo verde en la casa. Todo verde. Pero es... A ver. Esta es media chota porque como es vinilo. Te das cuenta que ponele este verde de acá. Claro. Es otra tonalidad. El verde de acá abajo. Entonces cuando lo pongas en automático. Lo que va a pasar es eso. Es como que va a tomar dos verdes diferentes. Lo que hay que tratar de hacer es que tipo nivelar el nivel de luz. Para que los verdes sean lo más parecidos posibles y lo tomen lo mejor posible. Claro. Capaz si saco un área de luz. Esta luz no está. ¿Entendés? Claro. Vamos Lulimon con ese prime. Muchas gracias por esos dos meses. Martín lo tenía una, bro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En serio. Nico ponete una remera. No Nico. Me botea porque está aprendiendo de Jeanne. Esas son las enseñanzas de Jeanne. Yo estaba armando. La pantalla verde y vos me empezaste a filmar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Hablando. Hablando de boteo. Mirá encima que te armó la pantallita. ¿Verdad, mamá? ¿Te armó la pantallita? ¿Cómo piden FASMO? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Jeanne entró al baño mientras yo me estaba cambiando. ¿Y qué vino? ¿Qué hace en nuestro baño? Ella dejó muy claro el primer día de la casa que cada uno tiene su baño. ¿Qué haces en el nuestro? ¿Sabes lo que estás haciendo? Como tardo mucho en subirme el pantalón con una mano sola. Estaba subiéndome el pantalón leyendo la letra de una canción. Así cantando la intrucción y yo. Se ponía muy nervioso. Interrumpiste el concierto. ¿Qué, Martín? Dijeron en el chat que usted hace la pantalla verde, ¿verdad? ¿Vos te hace la pantalla verde? Es enorme mi pantalla verde. ¿Y vos la atajiste? No sé. Está agota la pantalla verde. El filtro es fondo croma. ¿Qué bueno es esto? Dentro de filtros de efecto. Es el doble que este. Che, Nico. Fondo croma dentro de filtros de efecto. Me pusieron. Barracas o tigre, tigre. Ah, esa ni era efecto entonces. Hola, gente. A ver, filtro. Filtro de efecto. ¿Pone más? Croma, fondo croma. Fondo croma. ¿Qué le pasó a Martín? Sí, Rama me agarró el brazo contra la puerta porque no quería estar solo. Y ahora yo ya me curé y a Martín las camorrotas. Y acá lo que hay que ir haciendo es similitud. Por ejemplo, ahí. A mí me brazo. Te toma más los verdes. Te comió mi coso. Claro, toma. Entonces, ahora, por ejemplo. Me encanta que estamos probando todo esto en stream. Sí, si vos, nosotros ponemos una imagen y en el fondo la tomo. Ey, queda recuerdo. Pongámosla, igual. Pero igual hay que hacer lo mejor. No lo podemos hacer. Esto es para una muestra. Le faltan mil cosas esto. Está verde el brazo de Martín. Sí, literal, ¿qué onda? Por favor, a ver si toma el brazo de Martín como algo. Imagínate si fuera reflex, me hizo eso. Sería increíble, boludo. Esto es que empecé a ser atrasado. Encima de todo lo que me tengo que preguntar en el miércoles, me vino. Hoy me vino. O sea, en la operación capaz que le dejo manchada la cama al caballero. ¿Cuánto esperás? El miércoles. O sea, literalmente en dos días. Che, escuchame, ¿tenés que hacer quinesio o lo has ido vos? Sí. ¿Por qué no venís conmigo? Yo ya saqué acá cerca. Sí, boluda, te pasas el número. Dale, sí. Sí, yo voy tres veces por semana. Me dijeron que puede estar de un mes a cinco, tal vez. Como que dependía mucho de todo. Vamos, vamos juntos, Martí. Vamos juntos. Siete y media. Merendamos algo y vamos, sí. Dale. No, de la mañana, ni en pedo. Falta todo el día. ¿Y cuántas veces por semana? Tres. Después te paso el número. Amigo, ¿qué tenés para decirme? ¿Por qué? Y no sé, viniste con ganas de decirme algo, me parece. No, amigo, no. ¿Cómo vas a comer? Haz lo tuyo, dilo tuyo, Jean. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer, loco? ¿Qué vamos a comer? Ya es tarde, son las nueve. Estoy cagando de arte. Yo estoy con el mate, si querés, esto te saca el hambre. Acá es así. No, no, está muy largo. Está muy largo. Esto está muy largo. Hola, Valen. Yo soy amigo. Dale, amigo, ya está medio frío igual. Pero bueno. Che, igual la podemos sacar la pantalla verde, si no lo va a gustar. No, la remera esa de Jean es de Jean. Yo esa la usé un día porque... Bueno, me quedaba piola. Sí, ladrón. No, no, no. ¿Qué haces? Así, pero si caigas. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¡Cuidado! Hola, Vianz. Sería un perro menos. Con esa camiseta estás igual a Mike Towers. Es que todo el tiempo me ponen igual a Mike Towers y estoy lejísimos de Mike. Me encantaría igual ser Mike. Sí, esta remera es la que me compró Cele y este piluso me lo compró mi vieja. Me lo trajo. Está muy bien. No fui a ver a Lully por mi pierna y bueno, porque no estoy todavía. Si me siento tengo que tener la pierna estirada. No puedo estar normal. No puedo flexionar la pierna porque me duele mucho, si no. ¿Cómo vas a rodilla? Bien, bien. Tengo una de Magic Johnson original. Si te pinta te la vendo. Mándamela, Bauti. A ver. Yo no estoy con ánimo de gastar mucha plata igual, ¿no? O sea, esta trucha, los Miami que tengo es trucha. Yo me manejo por esos lados. ¿Te bañaste hoy? Sí, te contesto. Te voy a contestar. Te voy a contestar. Con una predicción te voy a contestar. Gracias por prender. No, gracias a usted por hacer el aguante. Muchas gracias por hacer el aguante. Tenía muchas ganas de prender. Dije que iba a prender ayer, se me complicó. Pero bueno, estamos haciendo lo posible. Para levantar la 105, porque pesa, pesa tenerla en la espalda la 105. Pero bueno, lo intentamos. Che, Nico, está tu mate acá, waiting for you. ¿Mate? Sí. ¿Qué vamos a comer, Sean? ¿Qué vamos a comer? ¿Y hay comida para arrancar a cocinar? Yo tengo el número de un lugar que traen comida. ¿Acá, en el barrio? Sí, sí. Es acá, como a 400 metros. Que no podemos ir. No, es feriado. Pero me hablaron. Ah, bueno, porque es feriado vinieron. Sí. ¿Y qué onda? ¿Qué venden ahí? Y venden de todo. El menú del día de hoy era filé de merluza con ensalada. A mí me gustó. A mí no me sigo. Me gustó. Sí. Una vez más a perder Ramapoints. Y pero apuesten bien. Amigo, ¿vos viste mi video jugando al bowling? Sí. Lo que acabas de ver a YouTube. No hay mejor jugar de bowling de la historia que yo. Hasta que juegues contra mí. Amigo, tengo... Y después tus sueños se caen. Yo no entiendo cómo soy tan bueno. O sea, es más, hablando con los chicos dije, ¿qué hago? ¿Me anoto en algún lugar? O no soy tan... O sea, boludo, hice 150 puntos, boludo. Es un bende humo. Claro. Es lo mismo. Lo mismo decía. Lo mismo decía del FIFA. Y ahí agarré y... Poma el cajón. Sí, hoy me cacheteó para... Pero bueno. Ah, yo juego al FIFA. ¿Están los amigos? No, el tesorero juega. Poco al cajón. El megano te mandó al cajón. Sí, hoy me ganó. ¿Un 3-0? Sí, bueno, ya después estaban todos a la tarde. Los goles llegaron, ¿viste? Le hizo un... Pero... Metilla. ¿Cómo era? Estuvo ajustadísimo. No, estuvo bien. El primer tiempo fue un gol en el último minuto. En el último minuto. Y después yo me fui a buscarlo. Sí, sí. Aposté 50k de Ramapoint. No, Mica, vos sos... Es alma de apostador compulsivo, boluda. 50 mil. Ya, lo apostó bien. 1,18 paga el no me bañé. 6,43 paga el sí me bañé. Corre, te coda la puta que te parió. No, no me bañé, gente. Era obvio. Tengo piluso, tengo musculas y esos 50k. 50 grados, no me bañé hoy todavía. No me bañé. Barre, barre el piso. Barre el piso. No está sele, obvio que no. Obvio que no me bañé. Obvio que no me bañé. Me voy a bañar, igual. Pero un ratito. Un ratito, un toque. Un ratito. Entres algo. Andá, likear mi video. ¿Dónde está? Ese, ahí. Sí, andá likear. Andá likear. Like. Ey, ¿quién puso el like? ¿Quién puso el like? Vaya a dar el like al video del tesorero que subió. A ver cómo se cae jugando al bowling. Perdí 2k. No, pero 2k es poquito. Lo juntás en un par de streams. Está buena la zapatilla atrás. Sí, no sé quién dejó. ¿Cuánto calza? ¿Cuánto calza? Mucho. ¿Sí? A ver, ¿número? Están para lavarropa. Sí, me veo clases de zapatillón. Sí, están buenas. A ver, pero no te las en vivo. No te las en vivo. Un olor de tener amigo. No dice cuánto es. A ver si me entra al pie. A ver. ¿Le daste nuevos zapatos? Epa. ¿O medio justas? No, no. Sí, sí, puede ser. Bueno, me haces entrar. Si quiero los posts entra, pero... Igual, ¿no? Zapatillas gratis, amigo. Pero medio... El tesoro te inudeo así de largo, boludo. Sí, sí, entra, entra, entra. Hasta acá, mirá. ¿Nunca viste la cenicienta, boludo? No, pero no me la saco más después. Pará, pará. No, no, no sale más, no sale más. No, no. Ya está, ya está. ¿Lo intenté? Nadie tiene el pie que tengo yo. Eso es así. La cenicienta. Nico, cogeme. No, pará, pará. 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 ¿Por qué es eso? ¿Te suena el bujado? Por favor, se dice. Es un morboso. ¿Se dice por favor o no? Por favor. Nico, cogeme por favor. Claro. Sí, de una no. Se fue al choto. Che, ¿estás manija de mañana que empieza la semana? ¿La semana de CL? ¿La semana de CL empieza mañana? ¿Y cuándo hago una semana de rama? Nunca más. Sí, podrías, ¿no? No, pero ¿sabes qué quiero hacer yo? Quiero hacer... De mañana arranca mi semana. Quiero hacer unas cuantas horas. Unas cuantas horasías quiero hacer. Uy, el olor a chivo que estoy emanando. ¿Sí? ¿Ah? No, no. Vete, vete lejos. ¿Por qué? Vivimos juntos ya. No, sí, me voy a hacer unas cuantas horas solo, viciando. Y después quiero hacer un 24 horas de la 105 en diciembre. Que eso ya lo hablamos el otro día en el stream. Vamos a hacer un 24 horas de la 105 y yo me quiero hacer un extendible. O por lo menos 6 horas. ¿Sabes lo que pensé ayer? Estoy para hacer... Porque la casa la tenemos en Navidad. Acá. Sí. ¿Y si es navideño, 24 horas? Es que hay varios que se van por Navidad, boludo. ¿A dónde? No sé, yo supongo que sé. Yo, mi familia ya me dice, che, vamos a Navidad, ¿eh? Me dice, vamos a Navidad. Ah, ¿para acá? Sí, quiere venir familia, boludo. Y a las 12 cortamos y, bueno, y después hacemos... Hacemos IRL con el teléfono donde vayamos a Navidad. Gracias, Cami. Responde, viene a la casa, me toca la puerta, abrí el teléfono. La concha de tu madre. Porque estaba comiendo con mi familia, boludo. Gracias, Natalie, por eso. Estaba con la familia. Muchas gracias. Che, ustedes dos igual no responden nunca a Whatsapp. No, ¿qué no, amigo? No, a mí no me responden cuando les hablo, boludo. El chat con Nico es todo de, ¿viste? Tipo de, bueno, me quedé con el BlackBerry, pero tipo... Cuando no entrás al chat, ¿viste? Eso, Nico. Vos contestás un poquito más. Yo contesto. Y vos estás todo el día con el celu. El negro lo contesta un poquito más. ¿Verdad? ¿Qué? A vos te contesta. Pumba. A vos te contesta. A mí no me contesto un mensaje. ¿Cómo? Yo trato de contestar, boludo. Sí, sí, sí. ¿Quién cocinó hoy? Yo me fui a comer con Cele. Claro, ¿qué vivos que sos? Se van ahí, se hacen los lindos, comen raba. Acá nos cagamos de hambre, tenemos que cenar mate. ¿Cómo es esto? ¿O comemos todos los mismos o comemos todos los mates? Vos no estabas, si no venías con nosotros. Fuimos, pedimos una birrita con unas rabas. Tranquilo, birra. Y bueno. Y bueno, a disfrutar un poquito el domingo. A la noche fideos con salchicha. O sea, hoy nos moría de ganas de comer salchicha y no tenemos, boludo. No querías comer, tipo, tenía ganas de hacer panchos. ¿Panchos? Tipo, hacer una olla así de panchos y coman todos ahí. Pero acá no hay nada. ¿Qué hay en acá? No hay nada. Hay patitas, siempre hay patitas acá. ¿Y sos sus compras de esos mercados? Sí, la verdad que sí. A ver. La vemos a pedazos. ¿En la cadera? Salchicha vegana. Tenemos, obviamente, que patitas. En especial en la casa. Gian abrió el freezer. ¿Y la anisa de soja? No. No. ¿Y la anisa de soja? No. Y espinaca, hielo. Ensalada primavera. No. Me la voy a meter en el culo. Unas buenas patitas juegan. Con queso, che. Te voy a decirle a buenos ingredientes extras que no hay. No hay. No hay. Es más, nos quedamos hasta sin condimentos. No tenemos ni majalesa ni ketchup, boludo. Hola, Jime. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Qué onda? Hay para hacer papa vida. ¿Cómo? Hay para hacer papa. Che, estoy cerca de los 20 acá en YouTube, dijeron. Me vuelvo loco. No, estoy en 17.600. Gente, si terminamos noviembre con 20.000 suscriptores en YouTube, sería un éxito. Sería un éxito. Estamos en casi 18.000. Estaremos buenos a llegar. Estoy activando mucho con YouTube, eh. Así que vamos a meterla ahí. ¿Ya le dijiste que vayas a dar like a tu video? Eh, sí, obvio, obvio. Hola, Mati. ¿Qué haces, amigo? No, no. Dos semanas de video es imposible. O sea, ya la veo a Ceele sufriendo. Además, Ceele graba. Yo no grabo nada. Yo prendo stream. ¿Para cuando un blogcito? Y bueno, el del bowling es un blogcito. Ah, de verdad, de verdad. Te quiero, Rama. Yo también, Indra. Muchas gracias por los cuatro meses. Muchísimas gracias. ¿Pero haste el picas? Sí, sí, sí. Y pica bien. Y pica bien. La mujer de las casas. En sus cuartos. Charlando, tranquilas. Esas son las lindas. Rama, ¿para cuándo video para YouTube? Ya subí video. Se encierran, no aparecen. Subí video. Termina el stream y veo el blog. Corto stream y se van todos. Yo, al que hosté de la casa, no lo van a ir a ver. Se van todos para YouTube. De una. ¿Alguno de ustedes va a aprender? O creo que Lu me dijo que iba a aprender. Ah, Lu me dijo que iba a aprender. Sí, creo que. Sí, además Ceele tiene que grabar en mi compu. ¿Ceele? ¿Qué tiene que grabar? ¿Se puede decir? ¿Dónde está la semana? Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Sí, pero no, 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 no. Vamos a hacer una última compra. Listo. ¿Qué última compra? Sí, si seguimos comprando en Conto le ha sido última compra por tres meses. No, 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 no. Bueno, alfasmo. Pronto, pronto se viene el stream jugando. ¿Sabés? Bueno, entonces, ¿qué vende el lugar este que me dijiste? Porque en la casa estamos pelados. Y a ver, ¿cuál es el menú del día? Che, hay alta actualización, dijeron. ¿En qué? En el Fasmo. ¿Otra vez Fasmo? Amonka, sé que jugar. Tiene ganas por Amonkas. El Amongoos. ¿Jugamos a un Amongoos? La 3. ¿La 3? Ah, ¿qué hace? Boludo. El Fasmo cambió banda, pero, o sea, desde el otro día que jugamos, ¿cuánto fue que jugamos? Ah, tengo que subir los TikToks, boludo. ¿Diéndote unos pasitos? Amigo, Mati me editó los clips de TikTok. Tipo, hay dos de Fasmo, hay un par de TikTok muy buenos. Acá que lo voy a bajar. Está jugando Barraca vs Tigre. Y bueno, Barraca vs Tigre. Pero, ¿qué voy a hacer? Hola, gente, ¿cómo andas? No, 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 no. No podés, no podés. ¿Qué no podés? Estar tan buena, no podés. Vamos, no te hagas el video y no me dejes el stream a mí. ¡Editando para ustedes! Che, ¿sí? ¿Qué vamos a poner? Sí, sí. Yo creo que el caos está, boludo. Harryhausen, Harryhausen. Harryhausen. Pero es imposible una reservación ahí. No, para escucho, Rumi. ¡Épico, mijo! Amigo, yo tiro referencia a The Monster Inc. constantemente. Hay que cazarlas, nada más. ¿Qué? ¿Dónde se oscurece todo de repente? Subir en días oscuros. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene Tigre Barracas? Acérdate. Ah, recién arranca. Y bueno. Toma. Toma, tomo. Ahí está, mira. Toma, concierto. Toma. Toma. Che, los TikToks los subo desde el celu o los bajo a la compu y los subo de la compu? Está bien, está bien. Lo mismo eso, ¿no? No, no sé, Cam. Vamos, Cami. Frenen todo. Cami volvió a suscribirse. Frenen todo. Qué gran. Se acordó de mí, Cami. Listo. Corto stream. ¿Te imaginás que cliqueo sin querer ahí? Gracias, Cami, te amo. Muchísimas gracias, en serio. Y algo que me pasaría a mí. Sí, a vos se te corta seguido, ¿no? El stream que no prendés. Bue, boludo. Ya entrabas. Ya entrabas a tirarme un palo, boludo. Necesito un stream contra la pantalla verde. Lo vamos a tramitar eso. Lo tengo que tramitar. Bueno, voy a subir. A ver, voy a subir algún TikTok. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Se corta el stream. Te lo elijo. Te lo elijo yo. Tengo varios. Tengo dos o tres de Fasmo, dos o tres de la Pelu y uno de la Antra. Fantástica, ¿viste? Con amuletas. Ah, ese. Van a subir uno nada más. Y nada, capaz tiré tres. Ah, metés. Uy, mira. Yo ya aparezco en ese. El modo FIFA. El modo FIFA. Es el que te manejo con el joystick. Me mata, me mata. Voy a ver si se me corta el stream igual, si le descargo cosas, ¿eh? Nah, no te... ¿Cuánto te pesa? No, no pesan una mierda. Pero bueno, ¿viste? Como este Wi-Fi es medio hijo de puta. La Antra Fantástica con muletas, no. Quedó muy bien ese clip editado. ¿Viste? Mirá. Si Jean cocina para la casa, me suscribo. Lo haría de mil... ¿De mil amores? Pero no hay nada para mí. Jean, cocinale algo a la 105. Y sí, amigo. Pero no hay nada para cocinar. Yo lo haría. Pero no hay nada. Hola, héroe. Hola, joven. Yo haría. No te hagas cara. Yo lo haría. Es muy difícil arrancar en Twitch si nada más tengo el celu para aprender. No. O sea, empezá por algo. Yo cuando empecé, prendía con el celular. O sea, metí cámara. Ah, ¿qué sonero? ¿A dónde llegaste? Mirá algo. O sea, empezá así, después vas mejorando. Pero sí, sí. O sea, no hay excusa. Lo podés hacer. Mirá cómo está el sonero ahora. Mirá cómo está. Con un piluso en la remera de los Lakers firmada por todo el equipo. Esos finales, ¿eh? Esos finales, ¿eh? Esos finales. Sí, sí. Rompete unos fideos. No, basta. No tenemos ni crema ni queso. No podemos comer fideos. Todos los días hay fideos. Pero todos los que te hice yo no tenían ni crema ni queso. Y decías que te gustaban. A no ser que me hayas mentido. ¿Me mentiste? No, no. ¿Cómo te voy a mentir? Ojo. ¿Cómo te voy a mentir? Porque yo le hice unos fideos. No sé con qué. ¿Qué había hecho? Era el fideos con patito, ¿no? El otro día. Y me dice... Estes son top 3. De los mejores fideos. Estaban muy buenos sus fideos. Bueno, no tenían ni crema ni nada. Fíjate, el de cagado. Unos fideos con crema que hizo Jani. No tenían ni crema. Top 3 fideos para mí. Para mi gusto. Top 3 fideos. Estaban buenos. Estaban unos fideos con crema, joder. Que no tenían crema. Que no tenían crema. Jajaja. 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 En el freezer hay algo. Ya abrí el freezer. No hay nada. No, hay house. Hoy es house. Hoy es house. Hoy es house. Me rompen el aborto. No, amigos. Yo estoy gastando una cantidad de plata. Literalmente, con esa plata comprábamos un coto. No, fideos con patita y fideos. Basta, no quiero más fideos. No quiero más fideos. No quiero más patitas. No quiero más. Mirá, esa es otra. Esto es lo que hay. Hay que ir al mayorista, boludo. Tenemos que dejar de ir a coto. ¿Sabés qué pedí en el house? ¿Qué? Bife de chorizo a la pizza. ¿Cómo no quiere comprar un coto con lo que compras? Y se compra un bife de chorizo a la pizza. ¿Ves? ¿Y la hamburguesa lo que es? Es un éxito. Bueno, hagamos el pedido. Ya fue, ¿no? ¿De qué? Ah, ¿de house? Digámonos a las chicas a ver si quieren y pedimos. La revista. Debe golpear la puerta. Dale, preguntáles. Debe tirar la puerta. Bueno, me fue de la botella. Vaya de macro y tal. Sí, sí, los conozco. Pero, bueno. Es más lejos. Estamos bastante lejos nosotros. Bueno, voy a subir un TikTok. ¿Cuál subo? Miren, les voy a mostrar. Para iniciar la sesión. No me acuerdo mi cuenta. ¿Con qué? Nombro de usuario. ¡Teléfono! No quiero con el teléfono. Acá rábaro me quedo. No soy un robot. O capaz sí. Ahí va. A ver. A ver. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar un par de TikToks. Que tengo. Bien. 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 Pará. Quédese nuevo mal. Ahora sí. Ahí va. Esto, esto que hago acá. Esto que hago acá. Es una locura. Mirá como me tambalea la pierna. Yo soy un demente. Es el tesorero. Es buenísimo este. Voy a subir este. Voy a subir este. Voy a subir este. Entraba fantástica se llama. Voy a hacer esto por las dudas. Porque si estoy mostrando algo. Como un boludo. Es el tesorero. Seleccionar archivo. Carpeta ASD. Fantástica. ¿Es RGB? Sí. Tiene la LED. Está conectada con el Tuki. Yendo a bloquearte de TikTok. No, balita. Te vas a ir bañada. Por Bobby. Me he ocupado. No, amigo. Mirá que bien que TikTok ahora. Miren esto, miren esto. No sé si sabían. Yo no uso TikTok nunca. Miren esto. Mirá como te lo previsualiza. Pone play. Refachero. Yo no tengo este celular. Gil, ¿qué te pasa? Bueno, a ver. Título. ¿Leyenda? ¿Qué es leyenda? Ah, el coso. La vuelta al stream. Después de una semana operado. Y ahí escribo. .twitch.tv Ramapal. Para hacerme un poquito de spam. Y un hashtag Twitch. Y hashtag FIP, ¿no? Vamos, Romy. El tesorero no se puede caer. El tesorero no se puede caer porque tiene un campo de gravedad a su alrededor. ¿Quién puede ver este video público? Comentarios, dúo. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Publico? ¿Y lo publiqué nomás? Poné Martuli. Ojo. Ya después de lo que hice hoy con el stream de Marti. Tu video se está grabando en TikTok. Leí esto. Perfecto. Listo. Tengo mucho calor, viejo. Tengo mucho calor. Listo. Tengo video en YouTube. Clip en TikTok y prendí stream. No se pueden quejar. No se pueden quejar. Bueno, voy a volver con la música. ¿Qué es FIP? Creo que For You Page, ¿no? Sí. Igual eso es un mito. Porque hay TikTok que se pegan y no tienen ni un hashtag ni nada. No, a mí. Quedó muy piola. ¿Sabés que el otro día lo vi? ¿En vivo? ¿A ese? ¿A qué? A ese que estás viendo ahí. Ah, sí. Lo vi. Pasó porque yo justo... O sea, pasa por el caballito. Yo lo paro en esa pregunta. Flaco, flaco, pará, pará. ¿Te puedo pedir una foto? Tú con una rodilla mala y Martina con el brazo roto. Es la casa de los lisiados. Es más, ya la invité a Marti a ser quien se elegía conmigo. Alta Piluso, tesorero. ¿Vieron? Está muy piola. Está muy piola. Es de boca, aunque no lo crean. Tipo, lo venden en una página de boca. El tesorero mantiene vida a la 105. Esto es así. La fórmula tesorero vegano no falla. Claro, yo el otro día estuve ganada por la gente. Y hubo gente que no me creyó. Yo puse que iba a prender. Sí, lo vi. ¿Quiénes están? Para Chupistin. Eran dos y media de la mañana. Una banda de gente me respondió. Y dije, que zarpado. Prendo. Pum, prendo. Y cero de vida de constante. Yo intenté, gente. Te juro que... Nada, me fui a mí en la tristeza. Sí, a mí me pareció tu Twitter en el inicio y te empezaste a ir. Activando Twitter. Está bien. Quiero activar Twitter, sí. Hay que activar todas las redes sociales, amigo. Hay que activar todas las redes sociales. Esa es la nota. Modula. Puto vegano, no. Pero, pero, pobrecito. Qué gente. Vale. Igual yo te leo los malos, nada más. Sí. O los de Garchame. El te sirve el mejor culo haciendo así. Rama, explica por qué transmitiste lo de Marti. Porque Marti el otro día usó mi compu para aprender y me quedó abierto su Twitch y yo pensé que estaba puesto el mío. Y prendí. Porque Marti el otro día entró en su stream y me dice, Rama, te iba a pedir permiso para aprender. Le digo, ya estás en vivo, querida. ¿Qué pasaba si yo te decía que no? Pero bueno. Entonces, si yo cobro alquiler de periféricos. Me llenaba de plata si empezaba desde el día uno a cobrar esto. Es marketing, fue marketing. Yo le dije, che Marti, te jode que prende un zoom en un canal. ¿Sabes cómo le bajé la media a espectadores? Hola, al fin puedo conectarme a un stream. Hola, Maquita. ¿No es muy tarde en España? ¿Viste el video del bowling, Maki? Es épico. En el primer partido te caíste a pedazos, pero en el segundo remontaste. Remontaste. Maki, yo, las veces que jugué al bowling con Maki. Jugaba a 10 puntos. Y la vez que la llevé, le puse la presión y se cayó a pedazos. 1 y 40. Ah, tempranito. Todos quieren streamar desde tu setup. Sí, ya sé, ya sé. Especial esta muchacha de acá que me dijo que me iba a pedir permiso. Porque entré el otro día. Me dijiste, Rama, si iba a pedir permiso, se podía usar tu setup. Me olvidé. ¿Qué pasó con el permiso? ¿Qué pasó con el permiso? Le dije a Nicole. ¿Podré? Sí, con mi José. Sí, joven, joven. Ah, Maki, estabas con COVID ese día. ¿Y quién? No, mi prima. La otra vez viste, yo subí un video de YouTube recién y ese día mi prima estaba con COVID. Y nadie lo sabía. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¿Todos? La 105 completa. Hola, Héroe. Hermoso. ¿Se puede hacer una competencia de cocina entre la 105? Me parece un quilombo de organizar eso porque la cocina es chica. Nadie cocina. Pero bueno. Pero bueno. Pero se pueden organizar competencias. No te lo spoilear, pero se vienen dos semanas de video. Se vienen dos semanas de video. SL. La 105 en la competencia de cocina se caen a pedazos. Yo pido en el house y me hago el boludo. Hago playback como que estoy cocinando y saco un tupper. Sí, pidan la comida. Che, Jean, ¿qué onda? ¿Averiguaste si quieren pedir? ¿Cómo? ¿Averiguaste si quieren pedir? Sí. ¿Y? ¿Quién es? ¿Operrado? ¿Quiénes pedidos? ¿Todis? Ah. Hablé en una pieza. La pieza... Hablé con la pieza A. Sí. Tengo que hablar con la pieza C ahora. Ah, bueno. Ya en cinco minutos te traigo los videos. Ok, ok. Me encanta, me encanta. Ahí me lo mandaron por... Hamburguesa de espinaca con fritas, ensalada de zanahoria, tomate y huevo. ¿Hamburguesa de espinaca con fritas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Acaba de aparecer Jean. Ahora vuelve, ahora vuelve. Mañana se le muestra el cambio de Luxy, gente. Por fin se le va a poder mostrarse en redes. Me tiene harto. ¿Me quiero sacar una foto con ella? Se le venía al stream. Me halló un de espinaca. No existe eso. Para mí no existe eso. O sea, puede ser que exista. ¿Pero por qué lo van a tener? ¿Por qué lo van a tener en el house? Dice Maggie que le presentas a Jean. No, no, no. Porque después me van a boludear acá. Ah, no tengo ganas. No estoy para esa. ¿Más te spoileó? Sí, hubo muchos spoileos, pero no importa. Vamos a aprendernos. Mañana está. Igual, capaz lo vieron 15 personas el look. No, lo vieron 200. ¿Rama, viste partido de Boca? Lo he visto, lo he visto. Che, Barracas-Tigre, a ver. ¿Sigue 0-0? Sí, 0-0. Che, ¿se subió el TikTok? ¿O no? El primo más copado. ¿Se subió a ver? No, se me está cayendo a pedazos. El internet. Lo voy a ver del celu. Ya fue a comentar. Claro, es ese público que necesito, carajo. Muy bien. La pieza C está viendo que van a pedir. Que me manden. Que me manden un SMS. SMS al 105 y manden. ¿Viste a meterme la pantalla de la alquiler? ¿Qué te tocó con la pantalla de la alquiler? ¿Ahora en algún día en los 30, 24 horas? Están los planes en diciembre. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Esto no lo habla. Como todo en esta casa. Está todo en planes. Está todo en, se va a hacer, se va a hacer. Júbameo, con tu cámara va a ser muy fácil. Me van a tomar el verde ahí. Ya lo veo el verde ahí. Digo, qué locura de verde. Che, gente. Los que vayan a comentar en mi TikTok. Todos los que están en el stream. ¿Ah, yo leíste en TikTok? Y pongan, ¿qué equilibrio tesorero? Eso es lo que necesito. ¿Qué equilibrio tesorero? Gracias, mate. Rey. Gracias, rey mate. Te dedico a mate, rey. Rey mate. Muchas gracias, amigo. ¿Qué te te pusiste? Subí el de... El fucking tesorero. Qué colita. ¿Qué colita de cuadril? Qué colita tesorero. Amigo, es una locura lo que intento hacer acá. Te regalaste. Me podía haber roto la otra pierna. ¿Sabés que eso pudo haber terminado muy mal? ¿Qué es eso? 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 Amigo, ¿quién más edita sus clips de TikTok? ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie más. Gracias, Mati. Gracias, Mati, por editarmelo. ¿Qué es eso? Y voy a subir... En un ratito voy a subir otro. Y mañana voy a subir dos más. Y pasó mañana voy a subir dos más. Y dos más. Y algunos se la tienen que pegar. Y algunos sí. Y si estamos tirando todas las cañas, algunos se la tienen que pegar. Algunos se tienen que pegar. Algunos se tienen que pegar. ¿Fueron a ver a Lu? Sí, los chicos. Sí, ¿no? Nosotros fuimos a ver a Lu. Si se puede decir verdad, sí. Claro. Fuimos. Vean cómo acá la vi. Sí, acá la vi. No, no, no. La vimos, la vimos en el ensayo. Haciendo así. Pero nosotros, cuando salimos... Salimos bien de acá. El tema es que estamos en la loma del culo. Y justo, no sé qué había pasado. Había un choque, no sé, en la ruta. Claro. Hubo un montón de tránsito. Sí. Y salieron justito igual. Salieron justito. Bueno, sí, medio justito. No te voy a mentir. No, boludo. No te voy a mentir. Pero cuando salimos, dijimos, listo. O sea, de acá a 40 minutos llegamos. ¿Para qué? ¿Para qué? En el costo decía una hora y media de viaje. Decía que teníamos que entrar con los papás de Marti. Porque nosotros teníamos las entradas. ¿Podieron entrar? Ellos sí, le mandamos el QR. Les tengo que cobrar esa, ¿eh? ¿Qué? ¿Tengo que cobrar? A ver, con mi entrada era. Esa es mi entrada. Vos, yo pagué, pagué un montón de plata y no fue ir. Vos no podés aguantarte un día sin cobrarle algo a alguien. Yo necesito, necesito actuar de tesorero. Todo el tiempo. Necesitas robarle a alguien, necesitas robarle. Es increíble. Y bueno, y nosotros, tipo, ya está. Cuando dijimos, estábamos acá, lo que hacemos en 10 minutos, estábamos haciéndolo en 40 minutos. Y nosotros dijimos, no, ya está. Mandémosle los QRs a la familia de Marti y que pasen ellos y nosotros después. Se me caga pedazos el stream, Nico. Se me caga pedazos, boludo. Se me caga pedazos, buenas luces. Bueno, en resumen, llegamos 10 minutos antes de que termine. De que termine. Y bueno. Entre estacionar en corrientes. Que todos los estacionamientos están llenos. Que tenés que encontrar lugar en el estacionamiento. A eso. Caminar. 10 minutos. Entramos. Estaban cantando la canción. Saludaron. Saludamos. Chao, Gian. Chao, Nico. Chao, Nico. Gracias por venir. Saludamos de vuelta, claro, porque somos educados. Y nos terminamos. Ahora apago la luz. Estaba Nico haciendo unas pruebas para su stream. Y después Nico no quiso salir. Lo banco, un tipo responsable. No quiso salir. Vos sos un hijo de la noche. Yo ya te lo dije. Estábamos en capital ya. Estábamos en capital. Extraño las LEDs. No, no. Lo que yo extraño las LEDs en esta casa. Boludo. ¿Ya contaste lo que pasó? Todo eso quemado están. Todas. Todas quemadas. Hoy vino el dueño a la casa. Escritorios, compu, lucele, pantalla verde. Perros. Más perros de lo que debería ver. ¿Qué dijo? Hola, vengo a buscar el coso de la pileta. Y se fue espantado. No quiso volver más. ¿Qué qué lomo va a hacer mudar esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Se sortea. ¿Se puede decir que la 105 se cae? Jamás. ¿La 105? No chupi stream, ningún juego, mal internet. Pero nunca se va a caer la 105. Nunca se va a caer. Siempre de pie. Hasta a saber cuándo. Bueno, bueno. ¿Qué popa las luces? Sí, ya también. Ok. ¿Qué tenés que ver? Chupi stream ya. ¿Ya? Tranquilos. Es un lunes. Me estás matando. Tranquilos. ¿Cuántos días le quedan a la 105? Y menos de lo que parece. Yo sé, 40 le debe quedar. Es como si estuviera... Paco, San Rey. Paco, San Rey. Muchas gracias, muera por esa donación. ¿Cuántos días le quedan? Con una pierna menos y de pie. Exactamente. Esa es la descripción que quería. ¿Quién quemó las leds? ¿Y Sean? ¿Quién las va a quemar? Bueno, boludo. ¿Qué? Igual. Se quemaron porque somos tan pajeros que no las apagamos. Entonces, tipo, todo el día prendido. Quedaba lindo, tío. No, ¿y sabés qué fue lo que pasó para mí? Se cortaba mucho. Se corta mucho la luz acá. Tiene muchos bajones de térmica. Tipo, salta la térmica. O se corta y se prende. Entonces, eso termina quemando las cosas. Nos hizo mierda. El otro día estábamos comiendo y... Y pum. Un apagón en todo el... Y comimos con velas. Todo el barrio. Todo el barrio oscuro. Es terrible. Van a agarpar otras luces LED. Yo creo que no. Ya apuntamos. Apuntamos a la próxima casa. ¿Ya? Y sí. Vamos a comprar unas LED. Una lecesita. Una lecesita. ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde están las luces? No, deben estar dos lucas. Dos lucas. Pero bueno, lo barato sale caro también. O sea, claro. Tenés que comprar las grosas para que no se te quemen. A ver. Luces LED. Oh, ahí va. Tira luces LED. Sí, sí. La de cinco metros. O sea, ahí teníamos dos de cinco metros. Mirá. Dos K. ¿Dos K? Tres K. Un K. Cuatrocientos pesos. No, pero son luces navideñas, boludo. Y bueno, pero ya no estamos acercando la fecha, boludo. Uh, ya en el is temón. Temón. ¿Cómo no voy a poner ese tema? Si es un temón. Ahí lo pongo. ¿O no? Sí. ¿Cambiamos la luz LED por luces navideñas? Se acerca la fecha. Y sí. Podríamos ambientar todo navideño. Sí, ¿no? Ya. Metemos un abuelito. ¿Rompieron cosas importantes de la casa? ¿Sabés que está el dueño en el chat haciéndose el boludo, no? Sí, ¿no? Está haciendo preguntas. ¿Rompieron las casas de la casa? No, no. Está todo en orden, Fabián. Está todo en orden. ¿Quién es el más gilomero de la casa? ¿Quién rompió más cosas? ¿Qué onda el agujero de la pared? ¿Qué agujero, boludo? ¿Cuántos perros tienen? ¿Es verdad que tienen más perros de lo común? ¿Es verdad que pusieron tres Wi-Fi? Y lo estábamos pagando nosotros. Ah, no le pagué nunca al de Wi-Fi. Todos los días me mandan. ¿Usted debe...? ¿Usted tiene un saldo de verde? Está puesto el tema, Jayneries. Capaz que en pleno stream se corta el stream porque nos cortaron en internet. Bien, me quitan bastante bien de la rodilla. Ya puedo caminar. ¿Están regando las plantas? Sí, coda, con el mío. ¿Qué plantas? Mamora, outy. Acá, si te mostrara cómo está el pasto ahora. Ni preguntaba por la planta. Este bolón. Tierra. Pasen el DNI del más quilombero. Amigos, ¿sabes que una vez yo tengo dos amigos que eran compañeros de la facu, viste? Uno se puso, se cambió el nombre de Twitch, se puso el nombre de mi jefe del laburo y me regaló dos subs. Y yo estaba, tipo, como que no caí, que era una joda. Claro. Y me comí un flash, amigo, dije, ¿qué? Si a mi jefe tiene como sesenta y pico. Y dije, ¿qué? ¿Qué haces regalando subs? Me moría, boludo, me moría. Es la subes y tu jefe te regalas subs. Y después caí, que era él, y bueno, lo fui a hablar. Si renuevan, les caigo. Sí, Maki, pero no vamos a renovar acá, vamos a renovar en otro lado seguro. Así que igual, obviamente, cuando vuelvas, venís a visitarnos. Marti ya me dijo que quería venir. ¿Se meten a la pileta? No tanto, hoy los pies se habían metido. ¿Ah, sí? Sí, los pies se metieron. ¿No metimos de vez en cuando? Yo no me puedo meter todavía. El fin de que viene, el traumatólogo me habilitó a meterme a la pileta. Ah, sí, ya. Entonces hacemos rehabilitación en la acuática. Sí, un poquito de pasos. ¿Qué? ¿Por qué te voy a meter? Por la herida. Ah, por el dolor y eso. O sea, pensá que para bañarme me la enfilmaba, para que no me entre agua. Y ahora me dijo, bañate, pero baños cortos. Como que se moje muy poco. ¿Cuándo juntaba con cegueres en la 105? Este es el dueño, boludo, y nos está tirando la caña. Cuando nosotros decimos que sí, listo, pa, nos rompió el contrato. ¿Te queremos ver jugar al fútbol, tenis? No, falta un montón, gente. Falta un montón, parece. Sí, ma aquí, me tatué, pero es para el video de CL. Después te lo muestro, si querés. ¿Todo tatuás con mi CL? ¿No se te quedó ahí, botón? Sí, hay uno que se estuvo viendo, pero no pasa nada. ¿Qué me voy a poner un buzo? Me muero, calor. ¿Te tomás con la servilleta? Sí, en la piscina me hace re bien. Me hace re bien moverme. Y bueno, te voy a hacer de siguiente quinesiólogo. Sí, sí. ¿Qué onda? ¿Se mudan? Tenemos que empezar a buscar. Esta semana empezamos a buscar. Ya lo hablamos con los... Departamento Marra. Sí, Departamento Marra. Y Monambiente Palermo. ¿Y Monambiente? Monambiente Palermo. Ya se pedió la 105, ya está, basta. Tres meses fueron suficientes para que los rumbos partan. No, 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 no.